Gente, tampoco se dejen engañar por los medios que andan diciendo y publicando algunos medios. Debo decir que la Corte Constitucional le dio la razón a la Procuradora frente al presidente Gustavo Petro en la discusión si puede o no suspender funcionarios de elección popular. La sentencia de la Corte Constitucional sí le quita las funciones jurisdiccionales directas a la Procuraduría. La suspensión de funcionarios de elección popular deberá ser o queda supeditada transitoriamente por la justicia contenciosa, o sea, el Consejo de Estado, hasta que el Congreso haga la reforma constitucional. La Corte dio un plazo de seis meses. El presidente Gustavo Petro también se refirió al respecto y afirmó que el Consejo de Estado se pronunció en el mismo sentido al decir que no hay funciones para suspender de sus cargos a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría. Recuerden que el presidente se negó a suspender a un alcalde de La Guajira en razón al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que condenó a la nación por violar los derechos políticos del presidente Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, con la distitución que en el 2012 impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. En ese momento, la Corte Interamericana ordenó a Colombia adecuar su ordenamiento interno, eso fue en el 2020, de forma que tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser ni instituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas. Para hacer estos cambios, la Corte le dio al país un plazo razonable. Gente, ya han pasado tres años y nada ha pasado, nada. Señores, ha pasado por el Congreso, se ha dado una discusión y no se ha decidido nada. Además, la Corte consideró que Colombia también violó el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que ningún elegido por voto popular puede ser removido de su cargo sino por decisión de un órgano judicial. El país es signatario y ratificó su adhesión a esa convención, o sea, no se puede negar. Y lo que habría ocurrido hasta ahora era que el sistema interamericano entendía que cada país, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa, podía controlar y sancionar a sus elegidos tanto en el campo penal, disciplinario y fiscal. Pero Beto, la Procuraduría dijo que era una ley extranjera. No, los tratados internacionales están en nuestro bloque de constitucionalidad, cuya función fundamental es la de servir como instrumento de recepción de derecho internacional, garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos administrativos extra del Estado y al mismo tiempo servir de complemento para la garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país. Por ejemplo, los tratados internacionales que contienen disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales fuera del texto de la Constitución. Materialmente hablando, asumir que existe un conjunto de normas que sin estar consagradas expresamente en la Constitución hacen parte de ella por la decisión de un juez o expresa disposición del constituyente. En este sentido, esas normas son consideradas con rango constitucional. Ninguna ley extranjera, por lo tanto, gozan de supremacía constitucional. Es que también está nuestra Constitución en el artículo 93 de la Constitución Política de 1991 y establece que los tratados de derechos humanos prevalecen en el orden interno. Los derechos deberán interpretarse de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Eso dice nuestra propia Constitución, que la procuradora pretende desconocer. Y para esto también tiene a los medios de aliados. Pero repito, usted no se deje engañar. Gracias. 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 Gracias.